Erika la Franchi, tan Franchi que está comunicado con nosotros. Hola Erika, buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes, cómo están? Estamos muy bien Erika, somos cuatro, acá está Soledad y Pedro por el lado de Asdra y estamos nosotros Soledad y Quique por el lado de Tela. Así que un gusto saludarte. Bueno, Erika, les cuento, es voluntaria de Asdra, además de mamá de Faustina, una bebé hermosa y bueno, nos queríamos comunicar con ella para que nos cuente un poco su experiencia como mamá de cómo fue el momento en que se enteró del diagnóstico de Faustina. Claro, contanos Erika, ¿cómo fue ese momento? Sí, bueno, les cuento que mi hija, la verdad es que fue muy deseada, yo soy mamá, estoy soltera y recurrí a una fertilización in vitro con donante, así que fui muy deseada, la tuve solita y nació, me dio en el diagnóstico en la sala de parto, ella nació por cesárea, yo desconocía que tenía síndrome de Down, pero nació y cuando la sacaron de mi panza yo vi que tenía síndrome de Down y empecé a sentir que yo la recibí bien, o sea, me dejé llevar por lo que sentía, que era felicidad, amor, acababa de nacer mi hija y empecé a notar que los médicos, las enfermeras, la anestesista empezaron a rumorear, a hablarse en el oído, a poner cara de lamento y se llevaron a mi hija, yo, bueno, nada, cuando la volvieron a traer pregunté qué pasaba, me dijeron, Faustina está bien clínicamente, me dijo la neonatóloga, pero tiene algunas cositas que no nos cierran, me dijeron. Entonces yo la miré y tuve que decir lo que no querían decirme, ¿no? El ambiente era como una tragedia y yo la verdad es que me sentía muy feliz y pensé que estaban arruinando el momento del nacimiento de mi hija, pero la miré y realmente les dije, bueno, tiene síndrome de Down, ¿verdad? Finalmente tuve que mencionarlo yo y, es más, tuve que tranquilizarlos a ellos, contenerlos y decirles que no se preocuparan, que yo la recibía con mucho amor, que era mi hija y que fuera como fuera, yo estaba preparada y dispuesta a brindarle lo mejor para que ella estuviera bien, que si yo estaba bien, yo les decía esto, si yo estoy bien y me va bien a mí y la presento bien al mundo, eso es lo que yo pensaba en ese momento, ¿no? Ella va a estar bien y va a ser una buena vida. Yenica, ¿hasta el momento ya habías tenido, previo a esto, alguna relación con personas con síndrome de Down o con ASDRA? No, ¿te salió realmente del amor de madre en el momento? Sí, 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 fue apenas, es decir, los primeros días tuve muchas incertidumbres, por supuesto, como les sigo teniendo ahora, que no sé qué va a pasar con su desarrollo, con su impresión, con su escolaridad, nunca sabe, ¿no? Pero no, sobre todo las incógnitas me surgían a partir de que no había estado nunca en contacto con bebés con síndrome de Down, entonces yo desconocía cómo era el desarrollo, ¿no? No entendía bien qué pasaba, pero de todas maneras me parecía, había visto adultos con síndrome de Down, ¿no? Me parecía que era mi hija, tiene lo que tiene, un síndrome, puede tener cualquier otra discapacidad y yo, la verdad que en el momento en que nació no sentí, luego tampoco, ¿no? Después, por ahí, el primer mes sentí como bastante angustia cuando pensé en el futuro, cuando yo no estuviera, eso era lo único que a mí me angustiaba, era pensar que cuando ella fuera grande, si yo ya no estaba, ¿en quién se iba a apoyar o quién iba a guiarlas? La verdad que fue lo único. Después, por lo demás, fue asombroso, realmente como yo tomé la noticia cuando escucho a lo mejor experiencias de otras familias y de otros papás, realmente me sorprendo a mí misma de cómo lo tomé así como muy naturalmente y, bueno, a veces pienso, ¿no? En la capacidad que tenemos los seres humanos de fluir ante lo que se nos presenta. Lo que me sorprende es la no capacidad, parece, que tuvieron los médicos en el momento de ellos contener, de ellos explicar la situación y vos decís, pusieron cara como que algo grave pasaba y no pasaba nada grave. Realmente esa era la sensación. Yo digo que estaba como asistiendo a un velón, ¿no? Pienso que para ellos también un poco fue mucha decepción. Yo no sé si tenía que ver con que ellos sabían que yo era mamá que había tomado el desafío de tener a mi hija sola, si tenía que ver con la soltería, con la fertilización in vitro o simplemente con el diagnóstico. No sé si reunía como algunas cosas que sumaban para que ellos fueran pesimistas. En realidad, si uno se pone a pensar, ellos, para transmitirme a mí de esa manera la noticia, que en realidad no la dieron nunca, sino que la sumí yo, realmente si ellos la vivían con, digamos, un tinte negativo, es que de alguna manera piensan que las personas con síndrome de Down tienen una vida parecida a la tragedia o dramática o no tienen calidad de vida como cualquier persona, ¿no? Realmente ahí habla de, se nota mucho el desconocimiento, la falta de información o de experiencias que tiene el personal médico y todos esos equipos que no solamente no saben dar la noticia, sino que realmente generan expectativas negativas respecto de la potencialidad, o las expectativas de vida que puede tener una persona. Claro, eso lo escuchamos habitualmente, Nasdaq, algunas experiencias un poco extrañas con el momento de la noticia, por eso también es importante participar en los grupos o estar en instituciones donde se pueda recibir información un poco más cercana a la realidad. A la realidad, claro. Y hay estudios, me imagino quizás vos ya conocés, pero te enteraste en el momento del parto que tu nena tenía síndrome de Down, pero hay estudios previos, ¿no? Si no me equivoco, que se hacen en el embarazo, ¿vos no te los habías hecho o te habían dado bien? ¿Cómo fue? Me había hecho un estudio que se llama traslucencia nucal, donde se mide el pliegue de la nuca del bebé, y eso da un rango para tener como cierta, digamos, propensión a pensar que puede tener un síndrome de Down. Si eso sale positivo, los médicos te sugieren que te hagas la otra, que es la del líquido amniótico. Sí, es una punción. La punción, exactamente, no me salía. La punción. Realmente en mi caso no se hizo porque a mí me daban bajas probabilidades de tener un bebé con síndrome de Down. Es decir, esos estudios no son muy exactos, ¿qué diríamos? Me daban muy bajas posibilidades. Es más, estaban reducidas a la mitad por mi edad, se reducían a la mitad las posibilidades de tener un bebé con síndrome de Down. Bueno, evidentemente no hicimos. Tampoco hubiera cambiado nada con saberlo en el embarazo, ¿no? No, pero quizás ya estar preparado y tener la contención del equipo médico alrededor que también ya esté preparado y no nos tome a todos por sorpresa. Sí, sí, sí. Eso quizás hubiera ayudado. La verdad es que no sé qué fue lo que ellos pensaron. Estuvieron muchos días llamándome por teléfono. Después se portaron muy bien, ¿no? Tratando de contenerme, pero yo te digo, en ese momento fue, este, yo tuve que tomar las riendas de la situación y decirles, hey, tranquilos, es mi hija, la amo. Erika, ¿qué tal? Pedro te habla. ¿Qué tal, Pedro? Bien. No, está buenísimo lo que estás comentando porque justamente en Ásdara muchas veces lo que les decimos a los papás que llegan es que la comunicación de la noticia, como le decimos nosotros, a este cimbronazo que a veces está constituido por la brecha entre el hijo real y el soñado, independientemente de, como vos muy bien decís, que siempre el hijo es el que es y ese es el que todos soñamos, el primer acto terapéutico para la inclusión es esto, ¿no? Dar bien la noticia. A mí me gustaría dejar un mensaje para profesionales de la salud que están escuchándonos que desde Ásdara en este sentido entendemos que muchas veces transmitir un diagnóstico difícil es difícil, que no están preparados, que no tienen herramientas, pero que es muy importante que si tomen un tiempo para ver a los padres a los ojos, darles un espacio para preguntas y respuestas, que es difícil, pero que si no se animan que tomen contacto con las organizaciones locales o con Ásdara para que intervengan papás que puedan descomprimir en estos momentos de tensión y que ayuden a transformar un momento de sensaciones encontradas en un momento único como es la llegada de cualquier hijo. Tal cual, tal cual, tal cual. Ya que estamos comunicados con Erika, Erika, una última pregunta que te queremos hacer, yo te la quiero hacer, que yo soy el más cholulo de todos, quiero que me cuentes de Faustina, ¿cómo está? ¿Cuántos años tiene Faustina? Faustina tiene, mira, todavía no tiene un año y medio, un año y cinco meses tiene, Erika, está hermosa, grande, crece como cualquier chico, se sorprende con las cosas que hace, ya le salió en sus primeros dientes, está a punto de caminar. Ay, divina. Faustina es increíble. Divina, y a vos se te cae la baba como loca. Muy bien. La verdad es que sí. Muy bien, Erika, bueno, gracias por habernos permitido charlar este ratito con vos, te mandamos un beso grande para vos y un beso para ella también, para Faustina. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias por haber participado en nuestro programa. Hasta luego. Adiós, adiós. Allí se le tira entonces Erika Lanfranchi, mamá de Faustina.